hoy gente vamos a ver los mejores tiktoks de adopt me y vamos a ver los mejores la vez así que no perdemos tiempo iniciamos por la gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para que ver chicos y hoy gente si el día de hoy vamos a ver los mejores la vez en toque la verdad hay algunos de que son espectaculares tengo que decir lo que dan pan dos panes legendarios pero no de los de los comunes sino de los legendarios y dan un chato meganión siendo sincero increíble y yo doy un pan y apenas y apenas me dan un sonajero pero de chico vámonos con el primer tiktok y ojo a ver vamos a ver de lo que le ponen está poniendo una tortuga y le está ofreciendo un logo fantasma de los neones y más un web de metal digamos que no es una muy buena oferta por motivo de que bueno en mi parecer no me convence del todo porque son mascotas de muy poco valor y le entiendo por qué rechaza vamos por la siguiente a ver de lo que ofrecen a esa chica que se llama de ti no de fifa o tefite y le estando ojo dos mascotas una neón pero igualmente no me convence de todo porque si no sin ser la tortuga vale un poco más y como el vídeo vale y como el vídeo dura bastante tiempo vámonos ya con el último intercambio que ojo listando una oferta que bueno lo aceptado un oso polar y una y un gato rosa efe que al final bueno ya se terminó el vídeo pero tengo que decir que no está nada mal el intercambio por motivo de que le dio dos buenas mascotas que lo puede intercambiar por otra super mascotas este globo gente de aquí yo lo tenía anteriormente pero la cuestión es que ya no me acuerdo qué es lo que hice creo que me dieron como una poción o dos pociones de montar por este globito y es un globo súper exclusivo porque siendo sincero no veo muchos de esos y sobre todo salió en el mejor evento de octubre que hay en a 2000 y creo que nadie lo va a superar con otro tiktok y vamos a ver de lo que le da ojo solamente objetos blue con los objetos marrones y por el momento está perdiendo perdiendo o creo que ganaría el blue sino sincero porque miran a ver a ver a ver vamos a analizarlo de buena manera vamos a ponerle en pausa y los dos frost neones con los dos búhos ganan mucho más los frost más este frost que valía este 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 y este vale mucho más y esto aquí que vale la eternidad esto aquí salía ganando por mucho pero de verdad muchísimo a ver de lo que hace bueno a ver vamos a analizarlo creo que va a ser como un tipo hackeo pero si no sincero si da esas dos cosas por el pingüino pierde demasiado no me la crea ahora si gana pero tengo que decirlo que la jugó muy buena mejor que león el mes un perro azul de lo que no me la creo un perro en santa en serio lo que vale el perro santa ahorita mismo voy donde a dos de mí y saco mi perro de santa ojalá que me den esa oferta o capaz solamente me hagan un perro pero pintado de blanco sigamos con el siguiente oferta de lo que estando bueno no veo muy bien pero ojo a ver vamos a analizarlo de buena manera estando una jirafa un ajolote un un koala y un bat de fresa y más cositas que no tienen mucho valor por un batlagon con las dos pociones ella lo aceptado veamos si la acepta él a ver él o ella no sé si será hombre o mujer ojo vieron eso vieron eso gente es un hackeazo no me la creo y la que tú le va a tragar un felizmente no aceptó de primera y lo rechazó porque siendo sincero si aceptaba lo que perdía lo que perdía vámonos con la siguiente que ojo si hay casos de que te pueden ver un una tortuga por el canguro a las que le gusta bastante el canguro claramente esta oferta lo ve también muy buena este lo veo también aceptable porque a ver vamos a ir con la primera oferta bueno gana por muchísimo porque la tortuga vale más y yo creo que le aceptó mayormente porque su limpia el canguro ese aquí claramente ganaría porque el perro no vale casi nada nada no sea no vale mucho así que le acepto esta oferta lo veo también bien porque la tortuga vale hasta tres abejas reyes y más con el meganeón vale una más dos más yo creo que si ganaría hasta seis abejas reyes y a ver vamos con la última que el que tune el el lagón vale menos pero con él con el que el pi le hace como un como ajuste en el intercambio y diría que es justo aunque el que tune me encanta más donde donde su versión neón pero yo creo que es justo ojo a ver vamos a analizar este intercambio porque ya lo hizo y vamos a ver un búho neón le ha dado un búho con las dos pociones un loro más el más el unicornio valía otro búho a ver loro más el a ver loro más la vaca creo que es un frost verdad un frost que vale búho y más ya van dos búhos más el esto aquí aquí ya todo se puede conseguir hasta tres búhos creo que con todo esto y yo creo que si ganaría por motivo de que ya ha conseguido tres búhos así que tengo que decir que el intercambio fue exitoso a ver vámonos con el siguiente intercambio que está dando a ver un batlón a ver de lo que le pueden dar una pantalla súper grande como de cine lo ha aceptado él claramente lo ha rechazado porque no le conviene a ver este intercambio a ver por un batlón esto vale frost lagón mínimo frost lagón más todo esto te pueden dar otro frost lagón ahí van dos frost lagón a ver si lo acepta él creo que no va a aceptar él no lo aceptó pero el último intercambio si hubiera dado un poco más yo creo que si el chico que está ofreciendo el batlón lo hubiera aceptado y de arranca y vámonos con y vámonos con el último tiktok del día y a ver de lo que le puede dar dice oh my está sorprendido por qué tanto no 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 en serio estando eso gente ni yo yo doy solamente todas estas cosas y lo que recibo es un gracias dámelo gratis porque es porque me haces es y bueno y bueno tengo que decir que siendo sincero todos los intercambios han sido súper buenísimos las cosas de lo que han dado por simplemente pocos objetos ha sido como algo sensacional en mi parecer yo creo que la mayoría de de tiktok son ciertos pero hay casos de que no todo siempre sea cierto porque capaz pueden ser multicuentes y nosotros no lo saben y bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo y si es así no olviden darle like sobre todo suscribirse y activar la campanita para que no se esperan ninguno de sus vídeos impresionantes nos vemos la próxima cuídense mucho y muchas bendiciones para todos ustedes bye bye